Muy buenas noches. El Gobierno, a través del señor Ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas, presentó esta noche ante la Cámara de Representantes el proyecto de reforma tributaria. ¿Cuáles son sus principales bases? ¿En qué consiste? ¿A qué sectores del país afecta? ¿Cuál es su objetivo? Nuestro invitado de esta noche es el señor Ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, quien enseguida les explicará a ustedes aspectos más relevantes del proyecto. El ministro estará con nosotros inmediatamente después de comerciales. Señor Ministro, muy buenas noches. ¿Cuáles son, en concepto suyo, las bases fundamentales de la reforma tributaria que usted presentó esta noche? Buenas noches, Yamir. Esta es una reforma que tiene un porqué y un para qué. El porqué es que, como todos los colombianos sabemos, hemos tenido una pérdida muy significativa de ingresos fiscales, de ingresos para el gobierno, debido a la caída de los precios del petróleo. Si no hacemos nada, en los próximos años los ingresos del gobierno seguirán cayendo. Y esto, en muy poco tiempo, hacia el 2018, 2019, empezará a tener un tremendo costo social. Muchos colombianos que han logrado salir de la pobreza, podían verse perjudicados, podían tener un retroceso. Nosotros lo que queremos es actuar con mucha responsabilidad, evitar que ello ocurra. Somos un gobierno que piensa no solo en el corto plazo, en el hoy, sino que está pensando en el mañana, incluso más allá del final del mandato del presidente Juan Manuel Santos, porque creemos que eso es lo que nos corresponde. Eso es realmente lo que hace un buen gobierno. No patear los problemas en el tiempo, sino enfrentarlos directamente. Esa es la razón de esta reforma tributaria, Yamil. Ahora, señor ministro, conocida ya la reforma, sabemos que fundamentalmente los mayores ingresos que va a producir vendrán del alza en el IVA. Tenga usted la bondad, ministro, de explicarnos en qué consiste la modificación que tendrá el IVA a partir de la aprobación de la reforma. Lo primero es proteger ese pilar social. Nosotros somos un país con muchísimas necesidades, con muchísimos colombianos que viven en condición de pobreza, en condición de vulnerabilidad, y tenemos que proteger sus ingresos, su capacidad de compra. Y por eso, la primera decisión que tomamos es no tocar con el IVA a la gran mayoría de productos que consumen los colombianos en hogares en condición de necesidad. Por ejemplo, los alimentos. Ni la carne, ni el pollo, ni la leche, ni los huevos, ni los quesos, ni las verduras, ni las frutas. Nada de eso tendrá IVA. Tampoco tendrá IVA la educación, es decir, las matrículas, o los útiles, los libros. Tampoco tendrá IVA el transporte. Todo eso se protege. Los medicamentos sin IVA. La tarifa general sube del 16 al 19%. ¿Por qué? Porque el país necesita generar esos recursos para poder seguir haciendo inversiones en infraestructura, para poder seguir mejorando las condiciones de vida sociales, para poder seguir teniendo prosperidad en Colombia. Si no hacemos esto hoy, los costos y las consecuencias no se van a notar tanto en enero, o en febrero, o en junio del año entrante. Comenzarán a notarse en el 2018, en el 2019. Podríamos incluso correr el peligro de retroceder en muchos de estos avances sociales. Y algo muy importante, podríamos perder la calificación BBB, que nos ha costado tanto. Ha sido un esfuerzo grande de todos los colombianos de llegar a ese nivel más alto que hemos tenido en nuestra historia en la calificación de riesgo crediticio, que significa menores tasas de interés para el gobierno, para los empresarios y para los hogares. Entonces, quienes tienen un crédito de vivienda, si nosotros perdemos la calificación BBB como país, van a tener que pagar más en intereses sobre sus préstamos. Entonces, por eso es también importante dar un mensaje de muchísima seriedad, de sostenibilidad, de responsabilidad en el manejo fiscal. A ver, señor ministro, con todo respeto, cuando ciertamente, como dice usted, los productos de la canasta familiar, los alimentos, no van a tener enlaza en el IVA. La verdad, señor ministro, es que los insumos sí. Entonces, los huevos, por dar un ejemplo, no tendrán IVA o aumento del IVA. Pero para tener un huevo hay que tener gallinas y para tener gallinas hay que alimentarlas. Y como van a crecer todos los insumos por el IVA que se va a crear con la reforma, ¿cómo se hace para que el mayor costo de los insumos de todos los alimentos no se traduzcan en un alza de los alimentos? La respuesta es muy sencilla y directa, Yamit. Esos insumos también están exentos del IVA, incluyendo la maquinaria agrícola, por ejemplo. Entonces, en la cadena de producción de esos alimentos tampoco hay IVA. Y en aquellos casos donde en algún insumo, porque se paga un arriendo o que alguna materia prima tenga IVA, en los productos de la alimentación esos IVAs pagados se devuelven. Entonces, los alimentos como bien final, pero también en sus insumos no tienen IVA. En consecuencia, señor ministro, la reforma tributaria con el aumento que viene en el IVA no va a afectar los precios de los productos de la canasta familiar. Así es, Yamit. Esta reforma busca que Colombia sea un país más dinámico en lo económico, con más incentivos a la inversión, con más generación de empleo. Es decir, más competitivo, pero no a expensas del pilar social, protegiendo ese pilar social. Entonces, construimos competitividad sobre la base de mantener unos beneficios que nos aseguren equidad y que nos protejan a los colombianos más necesitados. En el caso, por ejemplo, ministro, de los alimentos, que es lo que a la gente más le preocupa, de productos como el pan, como la carne por el ganado, como los demás productos de pan coger, digamos. Todos los insumos que se requieren para eso, el trigo, por hablar de algo, no van a tener un aumento en el IVA de ninguna manera. Así es. Los colombianos pueden dormir tranquilos. Se protege la alimentación, se protege la educación, se protege la salud. La compra de vivienda nueva no tendrá IVA. En fin, se protege lo esencial especialmente para las clases más necesitadas. Pero al mismo tiempo, damos grandes pasos en mejorar la competitividad del sector productivo. Necesitamos que se creen más empresas en Colombia, pequeñas, medianas, grandes, en todo el país, en todos los sectores, en la industria, en el agro, en los servicios. Entonces, esta es una reforma también con grandes cambios en materia de la forma como pagan impuestos las empresas para generar esos empleos. Yami, todos los colombianos sabemos que tuvimos 15 años de prosperidad por cuenta del petróleo y la minería. Eso se acabó. Los precios del petróleo hoy no permiten ser optimistas. Tenemos que generar nuevas fuentes de empleo. Necesitamos apoyar al sector empresarial desde la microempresa hasta la gran empresa. ¿Para qué? Para que sea ese sector productivo el que le genera los empleos a los colombianos que hoy están estudiando, que están preparándose, que están terminando sus carreras universitarias. Tenemos que apoyar esa generación de empleo. Ahora, señor ministro, tenga la bondad de explicarme esto. Pues uno entiende que el espíritu del gobierno y el suyo al ventar la reforma tributaria es no grabar a las clases pobres con el aumento del IVA. Pero, como los alimentos son para todo el mundo, ¿cómo hace usted para que los no pobres no resulten beneficiados con la ayuda o el subsidio práctico que da ahí a los pobres? Yami, cuando se excluye del IVA a la carne o a la leche o al queso, realmente eso beneficia a todos los colombianos. Sí. Pero más a quienes dedican la mayor parte de su ingreso a consumir esos productos. Pero es un beneficio que reciben todos los colombianos, porque sería imposible diferenciar la leche que compran los colombianos de mayores necesidades a la leche que compran los estratos altos. Ahora... El producto es el que tiene el IVA, no el comprador. Sí, ahora, mire, la reforma está fundamentalmente basada en el aumento del IVA. Usted aspira, lo ha dicho, a recaudar unos 15 billones de pesos con la reforma. De los 15 billones, más o menos entre 12,5 y 13 billones serán los que produzcan el IVA. ¿Cuáles son los productos que van a estar afectados por esto, que van a pagar estos 13 y pico de billones de pesos? Todos los productos que hoy pagan la tarifa general del IVA del 16%. Pero aprovecho para aclarar lo siguiente. Esto no va a producir 15 billones de pesos el año entrante. La forma como está estructurada esta reforma es un incremento donde los recaudos van dándose gradualmente. El año entrante, unos 7 billones de pesos. Y por allá en el año 2022 estaríamos pasando los 20 billones de pesos. Esto tiene un impacto gradual en el tiempo, incremental. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una reforma tributaria que resuelva problemas no de esta coyuntura. No es una reforma para cuadrar las cuentas del gobierno. No. Es una reforma para asegurar una trayectoria de ingresos que le permita al país mantener una serie de programas en construcción de infraestructura, en atención a los colombianos con mayores necesidades. Por ejemplo, para poderle dar sostenibilidad a que hoy tenemos 47 millones de colombianos afiliados a la salud o programas como el de Ser Pilo Paga. O para poderle dar sostenibilidad también a las familias que hoy reciben un subsidio del programa de Familias en Acción. Para poder asegurar esto necesitamos unos ingresos que van aumentando en el tiempo. El IVA es una parte de esto. Pero también hay un elemento, Yamit, que hay que destacar. Esta es una reforma por la equidad. Entonces, también los colombianos con más capacidad económica van a tener que pagar más. Por ejemplo, se va a introducir algo que se discutió en Colombia durante años, por no decir décadas, que es el impuesto a los dividendos, que realmente lo reciben colombianos con más capacidad económica. Hay muchos accionistas de empresas como Ecopetrol que reciben dividendos, digamos, bajos, moderados. Esos pueden estar tranquilos. Se empezará a pagar impuesto a los dividendos solo después de 17 millones de pesos al año de ingresos por dividendos. Y la tarifa del 10% aplicará solo a los dividendos por encima de 30 millones de pesos. Son relativamente pocos colombianos, pero que reciben ingresos muy importantes. Esto es progresividad. Esto es equidad. Y a las personas naturales. Vamos a simplificar mucho el sistema, pero también vamos a pedir más solidaridad. Quienes tengan ingresos más altos, pues van a pagar más de lo que venían pagando. Esto es equidad. Por eso se dice, esta es una reforma tributaria estructural. Simplifica, genera más equidad y genera más competitividad. Tres objetivos que realmente están articulados. No es una reforma fácil. No vamos a subestimar la dimensión y la magnitud. El reto que tenemos. Va a ser muy importante hacer pedagogía, explicarle muy bien al país el por qué y para qué de esta reforma. No es una reforma sencilla, pero es una reforma que nos va a llevar a una mejor economía. Una economía que crezca más y una economía que permita también asegurar un avance social que ha tenido Colombia incuestionable en los últimos años. ¿Y cómo resolvería usted, señor ministro, lo que establece la reforma en materia de impuesto sobre la renta? Hablemos de las empresas, Yamil. Íbamos camino a una tributación del 43% sobre las utilidades, sumando el impuesto de renta, el CRE y la sobretasa del CRE. Lo que propone esta reforma es que las empresas en el 2019 y a partir de ese momento paguen un impuesto único del 32%. Es decir, desaparece esa mezcla compleja de impuesto de renta, CRE y sobretasa del CRE y tenemos un nuevo impuesto de la renta más sencillo, más fácil, que llegará en el 2019 a una tarifa del 32%. Comenzará el próximo año con una tarifa del 34%. Como usted ve, es una diferencia de casi 10 puntos frente a los impuestos que venían pagando las empresas. Para no decir que se acaba el impuesto sobre la riqueza, creemos que ese es un impuesto que se utilizó desde el 2002 y termina el 2017. Es decir, 15 años de impuesto sobre la riqueza o patrimonio ya desaparece y nos vamos a una tributación más moderna, que es la tributación basada exclusivamente en las utilidades de las empresas. Y entonces, ministro, ¿el CRE y la sobretasa del CRE continúan? No, desaparecen. Y entonces, sobre ese tema de las empresas. Entonces, se lo simplifico de esta manera. Sí, señor. Las empresas venían pagando cuatro impuestos directos al gobierno nacional. Renta, CRE, sobretasa del CRE y riqueza. Esos cuatro impuestos se convierten en un impuesto. El nuevo impuesto sobre la renta, con una tarifa que llegará a ser en el 2019 del 32%. Pero, digamos, señor ministro, y de nuevo, con todo respeto, la trampita está en que usted grava a las sociedades, usted no, la reforma, a las sociedades y también los dividendos. Los dividendos con una tarifa del 10%. Consideramos que es lo equitativo. Y, ante todo, es hoy, Yamit, el estándar mundial. En el mundo entero, con la discusión que hay sobre la desigualdad, se están adoptando, o ya se adoptaron en la gran mayoría de países, los impuestos a los dividendos. En América Latina, para no hablar solo de los países desarrollados, el estándar es el impuesto a los dividendos. Es un esfuerzo que hacen las personas naturales que reciben un ingreso proveniente de las acciones que poseen en las empresas. Pero, entonces, ministro, ¿se revive o se restablece la doble tributación? Es decir, ¿se paga el impuesto de renta por ser accionista de una empresa y se paga también el dividendo que se recibe de la empresa? Si la empresa no reparte dividendos, paga su impuesto sobre las utilidades. El dividendo hay que entenderlo como un ingreso que recibe un grupo de personas relativamente pequeño que tienen la capacidad de hacer ese aporte adicional. Es por razones de equidad. Generalmente se trata de personas de altos ingresos. Realmente, quienes reciben dividendos de menos de 17 millones de pesos al año, pensemos en el pequeño accionista de Ecopetrol, no va a pagar impuesto a los dividendos. Pero ese es un debate, Yamid, que el mundo ya dio, ya llegó a unos consensos, ya se entiende que ese impuesto sobre los dividendos es muy importante para generar mejor equidad, una distribución, pues al mismo tiempo donde las sociedades estén más cohesionadas. Esos recursos se necesitan para poder atender miles de personas que tienen necesidades sociales. Ahora, señor ministro, desde cuando usted llegó al Ministerio de Hacienda, siempre ha expresado admiración en el sentido de sorpresa por lo que pasa en Colombia con las fundaciones. ¿Qué establece la reforma tributaria sobre fundaciones? Es uno de los capítulos más importantes, porque detrás de estos objetivos de simplicidad, equidad, competitividad, de generar más recaudos, hay uno que envuelve todo, que es la lucha contra la evasión. Lo que más reclaman los colombianos de su administración tributaria, de su Ministerio de Hacienda, lo que más nos reclaman a nosotros, con toda razón, con toda razón, es una lucha frontal contra la evasión. Se va de mucho. Por eso, los cimientos de esta reforma tributaria estructural son realmente hacer un quiebre en la lucha contra la evasión, es decir, pasar a un nuevo escenario. Esto se hace de una forma muy, digamos, muy detallada. Ahora, identificamos cuáles son las prácticas de evasión más recurrentes. Una de ellas es abusar de las entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, fundaciones, asociaciones, corporaciones. Se abusa de esa figura. Aquí se ponen en cintura. No porque queden obligadas a pagar impuestos, no, pero porque están obligadas, primero, a pasar el filtro de la DIAN. Tienen que pasar una prueba, tienen que mostrar que lo que están haciendo realmente es meritorio. Y si la DIAN dice que no, quedan por fuera de ese régimen especial. Segundo, no pueden repartir excedentes y no pueden contratar con parientes o familiares de sus directivos. Se ve que hay muchas entidades sin ánimo de lucro que una forma en la que sacan plata es que entonces los contratos para esa entidad sin ánimo de lucro se los dan a familiares. Entonces, eso se acaba. Y lo más importante, el control social. Lo que nos ha enseñado la experiencia internacional es que el Estado solo es incapaz de controlar las entidades sin ánimo de lucro. La ciudadanía las tiene que controlar. ¿Cómo? Con información. Entonces, estas entidades, a partir de esta ley, van a tener que publicar quiénes están en sus nóminas, cuánto gastan en su operación, cuánto vale esa planta. En fin, van a tener que mostrar esa información para que sea la ciudadanía la que ejerce ese control social. De manera que, Yamir, lucha frontal contra todas las formas de evasión. Un capítulo especial, las entidades sin ánimo de lucro. Pero también le anticipo otra. Colombia es el único país de la Alianza del Pacífico, de nuestros pares, México, Perú y Chile, que no penaliza la evasión. Entonces, se están introduciendo disposiciones para que la gran evasión de más de 5 mil millones de pesos, es decir, quien deje de pagar cifras importantes y grandes, pueda tener sanciones de tipo penal, que implican penas privativas de la libertad. Damos ese paso importantísimo en la lucha contra la evasión. ¿La reforma que usted presentó esta noche, señor ministro, establece en consecuencia castigo penal para quien se descubra como evasor y la evasión supera los 5 mil millones al año? Así es, sin titubear, se lo digo, Yamir. Cárcel para los evasores. Para los grandes evasores. Más de 5 mil millones de pesos. No va a ser cárcel para quien se equivocó en su declaración o omitió 20 o 50 millones de pesos. No, a la gran evasión. Y ahora, ministro, el tema de las fundaciones, por el conocimiento que usted tiene, ¿sí hay fundaciones que logran evasión por más de 5 mil millones de las hay? Sin duda, el país lo sabe. Se abusa de esa figura. Se manejan muchos negocios. Escondidos y amparados en entidades sin ánimo de lucro. Eso es lo que tenemos que acabar. Y más aún, voy más lejos. Muchas veces esas fundaciones se utilizan no solo para evadir impuestos, sino para tomar atajos en la contratación estatal. Porque al ser entidades sin ánimo de lucro, tienen ciertas ventajas en la contratación pública. Eso también se va a acabar. Pero por otra vía, por la reforma al estatuto de contratación. Es decir, ¿la reforma también incluye la reforma al estatuto o no? No, esta reforma no. Esta es una reforma tributaria. Pero el gobierno está preparando la reforma al estatuto de contratación para acabar con esas prácticas. Quienes contratan con el Estado para la alimentación escolar o para la atención de la primera infancia, muchas veces son entidades sin ánimo de lucro, detrás de las cuales realmente hay intereses económicos. Señor ministro, ¿y la reforma qué establece sobre exenciones, deducciones, etcétera, etcétera, etcétera? Para poder bajar el impuesto de renta y crear más empresas y generar más empleo, es necesario eliminar una gran cantidad de beneficios. Pero esto también tiene una razón de equidad. Los empresarios, independientemente del sector, deben estar en las mismas condiciones. No puede ser que quien tenga más capacidad de lobby, quien haya logrado más beneficios, tenga unas condiciones más ventajosas que quien tiene una empresa y lo único que hace es trabajar para sacar adelante su negocio. Tenemos que generar igualdad de condiciones. Entonces, por eso se acaban una gran cantidad de rentas exentas, de beneficios. Se dejan solo los indispensables, unos muy puntuales y concretos, en los cuales hay un interés, como por ejemplo, el desarrollo de las energías no convencionales, energía solar, energía eólica, o se dejan todos los apoyos o una gran cantidad de los apoyos que existen en el sector de la vivienda de interés social, donde hay unos beneficios tributarios. Y algo muy importante para el postconflicto, tenemos que prepararnos para que se creen empresas en las regiones del país donde el conflicto ha sido más intenso y donde no hay empleo, donde no hay actividad económica. Entonces, se incluye en esta reforma una disposición que le genera los incentivos reduciendo el impuesto de renta a quienes monten empresas en lugares como el Putumayo, el Catatumbo o el Pacífico, es decir, en las regiones más afectadas por el conflicto. Señor ministro, muchísimas gracias por esta explicación sobre la reforma tributaria que usted prestó esta noche. Este reportaje se realizó en directo, son las 9.27 minutos de la noche. Y ministro, mucha suerte en el Congreso porque allá va a encontrar serias dificultades. Yamil, gracias por su tiempo y gracias por ayudarnos con la pedagogía para que el país entienda. Hay un reto grande. Nosotros nos crecemos como país ante las dificultades. Este es un momento en el que el país debe entender que no tenemos el futuro despejado, que necesitamos asegurar ese futuro. El del empleo, el de la protección social, el de la construcción de la infraestructura que nos permita más competitividad. Tenemos que actuar con responsabilidad. Sé que no son noticias agradables. Sé que no es fácil. Sé que quien nos estaba viendo en este momento sabe que la subida del IVA es compleja, pero es necesaria. Y este gobierno no va a chutar la pelota para dejar este problema hacia el futuro porque podría ser muy tarde para resolverlo y nos podríamos lamentar. Lo más grave es que usted podría ser uno de los afectados. Los afectados. La responsabilidad de un ministro de Hacienda por encima de cualquier otra aspiración o pretensión. La responsabilidad del gobierno es superior, es el interés superior de los colombianos lo que nos guía. Ningún interés personal. Pero no me corrigió lo que dije. Usted podría ser uno de los afectados. Primero, los intereses de la patria, apreciado Yamil. Ministro, muchísimas gracias. Muy amable, ministro. Gracias a usted, Yamil. Gracias, ministro. La pregunta para nuestros televidentes. Luego de la explicación del ministro de Hacienda sobre la necesidad imperiosa que el país tiene de tener más ingresos fiscales, ¿están ustedes de acuerdo en que la reforma que esta noche presentó el ministro del Congreso era indispensable o es indispensable? Resultado, es un débo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero Semi.